Piloto Alejandro Viveros, desde NPI, le saludamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, acá yo soy Dante Melgarejo, estoy con Enrique Dávalos y la audiencia de Noticias Paraguay. Sobre todo le molestamos la atención y le agradecemos la deferencia en atendernos, don Alejandro. A ver, para nosotros que somos neófitos en tema de aparatos voladores, para tener una idea de un Cessna 402, por las imágenes que tenemos, imágenes de referencia, vemos un aparato bello, aerodinámico, pero sería interesante tener una hoja autorizada, por eso lo estamos molestando, si nos puede ayudar, por favor. Sí, mira, antes que nada, me expresan a todos los familiares de esta tragedia y a toda la comunidad aeronáutica, tanto civil como militar, es una tragedia a la cual todos nosotros sabemos que estamos expuestos, una profesión realmente, por decirlo así, peligrosa. Y el 402, lo que te puedo decir, es un avión antiguo, pero ampliamente utilizado en el mundo todavía para transporte de pasajeros, o de manera ejecutiva, o tal vez transporte de ambulancia, ¿verdad? Es un avión bimotor, de la marca Cessna, los pilotos eran muy experimentados, la verdad que estoy así como ustedes también, un poco choqueado y consternado por los colegas, pero es un avión seguro y los pilotos eran bastante buenos. ¿Qué pudo haber pasado? Es cuestión de que las autoridades investiguen para ver qué pasó, la comunicación con el actor de control, si hubo o no hubo alguna manifestación de llamada de emergencia. Vos sabés que eso es extraño, porque capaz que a lo mejor oficialmente no lo quieran decir todavía, pero te comento, Alejandro, que la primera persona que entrevistamos esta tarde, hablamos con muchas ya, con el director de aeropuerto, el señor Douglas Cubilla, una de las primeras preguntas que le hice es si los tripulantes de la aeronave dieron algún tipo de alarma, algún tipo de auxilio, avisaron que tenía algún tipo de inconveniente, se les terminaba el combustible, tenía problemas mecánicos, y nada, y lo otro, también personal militar, el coronel Urapilleta nos decía, no, no fue un aterrizaje de emergencia, o sea, el aparato se desploma, ¿qué pudo haber causado? ¿Tenía alguna hipótesis, Alejandro? Sí, mira, es muy rápido para dar alguna conjetura de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? O sea, falta combustible, yo no creo por la magnitud del incendio que he visto, tanto en la foto y en los videos, o sea, que falta combustible no pudo haber sido, uno se iba a estar atendiendo así el avión durante tanto tiempo, pero, como te digo, es tan difícil, pueden haber sido tantas cosas, pueden haber sido una rafa de viento, puede haber sido una falla en el último momento de uno de los motores del motor, que hay que tener mucho cuidado cuando se está aterrizando, pero, puedo haber sido muchísimas cosas. Porque, a ver, Alejandro, perdón que te interrumpa, nos decía, creo que era Douglas Cubilla, es un avión para 12 personas, independientemente... No, 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 es un avión que tiene varias configuraciones, es un avión que puede estar configurado hasta 9 personas, piloto con piloto, más 7, yo la verdad que desconozco de cómo estaba configurado, porque eso se configura en tierra, nomás de acuerdo al vuelo que va a hacer. Correcto, correcto. Eso, vos les acabo de poner los asientos de acuerdo al espacio que quiere atender, si tiene 6 personas y quiere llevar más carga, o sea, que desconozco de cómo configuraron ese avión antes de salir. Ah, pero, o sea, siempre depende del peso, ¿verdad? Depende mucho del peso y depende mucho de la bodega de carga que necesite, cada avión tiene un peso de despedida y atendizaje máximo, ¿verdad? Es un avión que puede estar configurado hasta 9 pasajeros, o sea, no sé, con piloto y con piloto, sería piloto con piloto más 7, o puede ser 6, o puede ser 5, o sea, los asientos se van poniendo y sacando de acuerdo a la necesidad de que el vuelo lo requiera. O sea, si de repente te va a sacar algún enfermo o algo, saca a todos los asientos con una camilla, o sea, no, no... Yo no sabría, si le están hablando creo que puede ser de 8 fallecidos. Hasta ahora sí, es la información oficiosa, lamentablemente de las fuerzas aéreas no dan todavía la información... Es que es muy rápido, es muy rápido, para una mena todavía si no se conocen datos con la torre de control, ¿verdad? Es muy rápido para dictaminar un seguido y empezar a dar conjeturas sería una falta de respeto también para los pilotos. Tal cual. No, digo, nos parecía nomás raro, alejando el hecho de que si era un problema, digamos, mecánico, que se percataron los pilotos, pues, estaba ahí de donde cayó. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que si hubo un problema mecánico, por ejemplo, en el aterrizaje a último momento, lo primero que va a atinar a ser piloto o copiloto es salvar la máquina. Sí. Y después va a reportar el problema. Sí. ¿Entendés? Ah, bien. Eso va a ser, a lo mejor no le dio tiempo a ellos a reportar un problema porque fue ya, porque fue ya a lo último, ¿verdad? Y ahí no te da el tiempo, ahí el piloto está entrenado para agarrar y salvar la máquina, que salvando la máquina te salva a él y se salva a la persona adentro, ¿verdad? O haber sido una falla mecánica en el último momento y ellos no tuvieron tiempo de avisar. Correcto. Como te digo, es una investigación, ¿qué pasó? No sabría decirte, es todo muy rápido, era una... Pero en líneas generales estábamos hablando, digamos, de un aparato que suele ser muy confiable por lo que acaba de explicar. Muy confiable, muy confiable, un aparato muy confiable. La tripulación, yo la conocía y son excelentes pilotos, ¿verdad? ¿Vos les conocías a los tripulantes? Sin decir nombre, obviamente, Alejandro. Sí, les conocía a los tripulantes. Ajá. Y, o sea, hablar de experiencia o falta de experiencia sería imposible en estos casos, ¿verdad? No, 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 falta de experiencia, no, en absoluto, en absoluto, al menos que yo le conocí en absoluto. Don Alejandro, valoramos muchísimo tus comentarios, las reflexiones que haces. Bueno, te deseamos un resto de jornada mejor. Saludos. Te agradezco, un saludo a usted también. Bueno, Alejandro Viveros, un piloto civil que nos atendió amablemente. Adiós.